Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Shakira, a pesar del acuerdo con Piqué, estaría lidiando con inesperada reacción de sus hijos. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Shakira y Gerard Piqué fueron protagonistas de una fuerte ola de noticias en los medios nacionales e internacionales, debido a la decisión que tomaron con respecto al futuro de sus hijos, Sasha y Milan. La pareja de famosos llegó a un acuerdo para garantizar el bienestar de los pequeños, buscando priorizar la estabilidad de los dos, lejos de la presión mediática que los bombardeó desde hace varios meses. En los puntos que se definieron para este cambio que tendrá la vida de los menores, la cantante pop será la encargada de mudarse con ellos a Miami, mientras el futbolista podrá viajar cada vez que lo desee para verlos. Los gastos de estos desplazamientos saldrán de una cuenta en común que ambos tienen, permitiéndose crear una realidad distinta a la que formaron por más de 10 años en España. Sin embargo, pese a que este capítulo se cerró y se le abrió la puerta a una nueva historia, un medio reveló una inesperada versión del asunto, apuntando a que Shakira estaría lidiando con una particular situación con sus hijos tras la decisión que se estipuló días atrás. Información que se dio a conocer indicó que los pequeños no estarían conformes con el viaje que emprenderán en enero de 2023. De acuerdo con detalles que compartió Informalia, Shakira estaría enfrentando una reacción sorpresiva de sus hijos, quienes, supuestamente, no se mostraron animados por irse de Barcelona y se lo habrían hecho saber a su mamá. Sacha y Milan le han dicho a su madre, Shakira, que prefieren quedarse a vivir en Barcelona, donde tienen su círculo de amigos, antes que trasladarse permanentemente a Miami. Un cambio de domicilio que se producirá en un par de meses, afirmó el medio español, centrándose en que los niños no estarían de acuerdo con la mudanza, ya que no quieren alejarse de su círculo de amigos. Informalia agregó que la colombiana, e intérprete de Wake Wake, habló con Milan y Sasha y les explicó todo lo que estaba pasando a su alrededor, indicándoles que era una decisión tomada que no tendría vuelta atrás. El portal añadió en este informe que la celebridad ya eligió el colegio al que asistirán sus pequeños el próximo año y donde tomarán sus respectivos estudios. No obstante, el medio español puntualizó en que Shakira le habría pedido a Gerard Kidd que a estos encuentros con sus hijos en Estados Unidos no asistiera con Clara Chia, ya que el futbolista se quedaría en Miami por 10 días al mes. El espacio periodístico agregó que la artista prefiere mantener a sus hijos alejados de esa mujer, pese a que la joven habría sido fundamental para el cambio de decisión por parte del deportista. Por el momento habrá que esperar para conocer detalles de este cambio que tendrá la vida de la barranquillera y sus hijos, teniendo en cuenta el estilo y rutina tan diferente que hay en el país norteamericano. Emblau no especula. En un caso de separación conyugal es definitiva la opinión de los menores. Los padres han preguntado a los niños con quién quieren vivir y queda claro que Milan y Sasha han dicho que quieren vivir con la madre, aseguró el medio en la sección llamada Emblau. Se filtrarán mil razones. Que es un acto de generosidad de Piqué porque la presión mediática está afectando a los menores. O dirán que Shakira tiene trapos sucios de Piqué y los haría públicos en los diarios o los tribunales, obtenidos de detectives privados que han seguido a Piqué. Otros dirán que es el mucho dinero de Shakira lo que ha convencido el también rico, pero menos, Piqué, puntualizó, exponiendo las posibles razones que se darían entre voces con respecto al caso que ya se cerró. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.